Agradeciendo a ustedes, Miss Chiquitita, Kelly, de Dejuntos, Newston, Texas, para todos ustedes, Kelly Celaya, Miss Chiquitita. A los amigos de la directiva de San Carlos, a Don Alonso Curcio, a Don Juan Felipe, a Don Patilio Cruz. No se duerman todavía, vengan, salgan, nuestra nueva soberana, Leslie Rivera, y Miss Chiquitita, Kelly Celaya, ya en el recorrido respectivo, acompañados de la banda. No es una tradición, San Carlos está de fiesta, sépanlo ustedes, sépanlo todos. De verdad es una fiesta, de la cual usted no puede perderse en ningún momento. Ha llegado el momento de disfrutar en una bella, una hermosa carroza, nuestra representante del exterior, Leslie Rivera, Leslie Primera. Al igual que nuestra representante, Miss Chiquitita, Kelly Celaya. Ella es, o ellas son, juguetas representantes en esta fiesta de San Carlos, del municipio de Patiaquina y del departamento de La Unión. Agradecemos a todos por acompañarnos en esta fiesta, el invitado más adelante, Sabor Juanaco. A propósito, también hay una fiesta esta noche, la fiesta para disfrutar con grupos mexicanos de San Carlos, Guayaco. Entrada general, siete dólares. Le haremos dos fotos, haremos dos fotos en este desfile. Un llamado también a los amigos conductores, entrando ya, donde va a ser coronada la reina, donde va a ser coronada las dos reinas, Miss Chiquitita y también, tanto Kelly Celaya como Leslie Rivera. Apagar los audios o los sonidos de la zona, para que se pueda escuchar todo el ambiente con claridad que se trae para esta oportunidad. Pulsar un solo cable del precedente, que sea el paqueo, el lado derecho, para entrar al calderío, el central, el lado derecho, es lo que decide el comité organizador. Bueno, así es, como nos dijo el compañero que nos va a acompañar en estos momentos, que es la Unidad Móvil. El llamado ahí para los motoristas, los que tienen sus autobóviles, que son las calles principales, de lo que dice la entrada en estas carros patatinas, poder ubicarlos en otros lados. Saludamos ahí enormemente a toda la gente que nos está escuchando desde esta Unidad Móvil. Claro que sí nos acompaña por motoclubes de la ciudad de Santa Rosa de Lima. Para ustedes, Kelly, Miss Chiquitita, desde Houston, Texas, para todos ustedes. Ahí tenemos a Kelly saludando al público. En estos momentos los dirigimos hasta San Carlos. Y está la soberana desde Houston, Miss Chiquitita, Kelly Celaya, saludando a su público en estos momentos. Con todos los poderes, saludos a ustedes. Cuando hablamos de fiesta, hablamos de San Carlos. San Carlos, sí, San Carlos Patagina. Lindo lugar. Gracias por salir esta noche. Ahí viene la reina. Ahí viene la reina. Con mucho gusto. Buenas noches. Espero que apoyen al Costaquina. Perfecto, gracias. Esta noche agradecemos a todos los que nos acompañan y los que están pendientes aquí en sus casitas. ¡Arriba! 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 Kelly Celaya de Houston, Texas para todos ustedes saludando a su gente de San Carlos. Bye bye. ¡Gracias! Bueno, vamos en ese momento viviendo este bonito recorrido. También saludamos ahí a toda la gente que nos va acompañando en este momento. A los que van ahí a la parte de esa bonita carroza, los que van echando ya estos dulces, esos regalos que nos van compartiendo estas dos hermosas señoritas que nos acompañan en esa bonita noche en este recorrido. De esa manera se vive la fiesta patronales de San Carlos Pasaquina. Saludamos también enormemente a los amigos de Motoclub Sport desde Santa Rosa de Lima. Estos compadres que se han dejado venir para acompañarnos en ese bonito recorrido. Ya casi nos estamos acercando a lo que es el Motoclub. Ya vamos a ir todos juntos en este recorrido hasta lo que es la gasolinera. Vamos a llegar, vamos a regresarnos, vamos a formar una U y vamos a regresar hasta donde está la casa comunal, donde se va a llevar a cabo lo que es esa fiesta bailable. ¡Gracias! 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 Señor, en esta hermosa fiesta, en esta oportunidad, lo que queda para el recuerdo, para la historia, lo que vivimos en este momento. Gracias, San Carlos. Gracias, amigos de esta comunidad. Señores del comité, organizador, agradecemos probablemente a la directiva de San Carlos, a Don Donco, a Don Juan Felipe, a Don Martillo Cruz, también agradecemos a los amigos del exterior, a los amigos del comité de apoyo de Houston, a Juan Vestinal, a Daniel Rivera, a Andrés Guevara, a León Gato, a Hernán Basso, a Alfredo Espeal, a Emilio Susios, a William Flores, a Juan de la Cruz, Oscar Bonilla y a todos en general por este apoyo total en esta fiesta de San Carlos porque San Carlos se abrece, nuestros patronos, San Carlos Borromeo, y las fiestas que no deben de parar. Esta es nuestra cultura, cultura propia. A todos, muchas gracias por este apoyo, Don José Fidal, que viene de este comité también del exterior, Don José, muchas gracias a todos. Este es un esfuerzo de familia, de amigos, por mantener nuestra cultura, por mantener nuestro arte. Esperando que tengan una preciosa y bendecida noche también ustedes, gracias por ese esfuerzo, servir y proteger ante todo. En esta fiesta también dando la seguridad respectiva, esto es San Carlos, San Carlos Pasaquina, San Carlos Borromeo. Nuestra soberana esta noche será coronada, sí, Leslie Rivera, Leslie Primera, nuestra soberana, al igual que mi chiquitita, Kelly Celaya, sí, Kelly Celaya. Toque ya, esta noche tienen la oportunidad, nosotros como siempre apoyamos a nuestra gente, demostrándoles por qué seguimos siendo las agroperenterías que siguen marcando lo que es la diferencia a lo largo y en toda la zona oriental. Saludamos también a los soberanos del comité de efectivos patronales, a la gente que viene del exterior. Bienvenidos y bienvenidas, no se les olvide que más noche después de la coronación, hay tremendo y el tono bailable. Así que todos a prepararse con el mejor, nos piten los dos amanecitos porque hoy se va a dejar el amanecer. Así que no la respuesta, la presentación, todos a bailar con su amor guadalco, a poder mezclar. Estas son las fiestas, las fiestas. San Carlos, San Carlos, sí, San Carlos, una preciosa carroza. Los niños se aglomeran, solicitan sus respectivos recuerdos, sus dulces, mi chiquitita Lanza, también lo hace Leslie Primera. ¡Ey, qué bonito, de verdad, porque la gente se aglomera a la carroza para acceder sus recuerdos, sus dulces, y, lógicamente, disfrutar esta noche con familiares y amigos entre la fiesta en San Carlos, y a que se dedica a San Carlos de Romeo, pero la fiesta sigue, porque aquí está presente el comité de Justo, el comité organizador a la directiva de San Carlos, sí, don Alonco Turcios, don Juan Perítez y a Silvio Cruz, gracias por organizar esta fiesta, y agradecer a vosotros en el final, gracias con vosotros en el final, a Silvio Rivera, a Andrés Guevara, a León Galo, a Hernán Lazo, a Alfredo Esquinal, a Emilio Turcios, a William Flores, a Juan de la Cruz, a Oscar Molina, por hacer grande esta fiesta, a todos estos hombres y mujeres que significan San Carlos, que significan este lugar tan precioso, un marido, un lugar agradable. Las fiestas lo hacen aún mejor, las fiestas lo hacen como debe ser, enorme. Los niños siguen muy cercanos a la carroza. El show de motos, este show de motos también que agradecemos este show, Sport Moto Club, Sport Moto Club, que son los que vienen brindándonos la delantera en esta oportunidad, Sport Moto Club, sí, ellos, son de Santa Rosa de Lima, qué bueno que tengamos en todo el país, así es la naturaleza, apoyados en todos los plazos y en todos los aspectos del trabajo de las fiestas de mi pueblo, aquí en San Carlos, Santa Quina. Buenas noches, amigos y amigas, nos acompaña el motos Club Sport de Santa Rosa de Lima. Muy, pero muy buenas noches, felicitando como siempre a toda la gente de San Carlos, pasaquina que se ha venido en estos momentos a disfrutar de lo que son los festivos patronales. Bonita noche, la que estamos viviendo, claro que sí, nosotros ahí saludando enormemente, nos vamos hasta la gasolinera. ¡Ay, Dios mío! Este es el sonido, Miguel. ¡Véjate! ¡Véjate! Seguimos, seguimos, seguimos en esta noche, así como estaba planificado. ¡Perfecto! Seguimos dentro de la fiesta, agradecemos a todos, fiesta que nos debe de parar. ¡Bienito, bienito! ¡Vamos de príncipe a todos los momentos! ¡Están muy bien! ¡Bienito, bienito! 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 Bueno, amigos, en estos momentos tenemos a mi chiquitita, Kelly Primera, Kelly Celaya, desde Houston, Texas. Para todos ustedes, saludando a su gente de San Carlos, pasaquina. A la gente linda que nos está acompañando en este momento, en este recorrido Esa elegante carroza como podemos observar Ahí nos acompañan Leslie Leslie y Kelly Esas dos hermosas señoritas que vienen Abortando esa bonita y esa elegante carroza Nada más, saludos Y claro que sí, en esa unidad móvil tenemos a un personal ya bastante conocido Una persona que viene de años trabajando en lo que es el exámito de la adopción Y pues le vamos a acceder el micrófono para que se vean ustedes Buenas noches a todos y todas Gracias por la invitación Nos estimamos el esfuerzo por venir con ustedes y compartir aquí en esta voz pataquina Sí, ustedes con esto nuestro ambiente agradable Estar con nuestros patrocinadores, agradecer a todos Agradecer a los amigos que están de una u otra manera acompañándonos a Ferretería Santa Clara A Ferretería La Constructora Para construir bien, sí, construyamos bien a Ferretería La Constructora y Ferretería Santa Clara Para construir como nosotros verdaderamente queremos Gracias, gracias a todos La Garita, Naomi Salón, Comedor y Pucerías, Doña Pili, Merretería Santa Clara y Parretería La Constructora, Nieves Salón y Academia, Emilio Mejievar, Diputado Mexicana, Tienda Ulita, Manuel Reyes, Alcalde Municipal, Omar Reyes, Alcalde Municipal de Pasaquina, y Juan Sor, apoyándonos en esta fiesta, porque San Carlos se vive así, y la fiesta está presente, la reina igual, es la coronación de mi chiquitita, y también, es primera, gracias a los amigos de Sport Motoclub, que son los que nos acompañan con este show de motos, ustedes pueden darse cuenta, pueden observar, los amigos del Sport Motoclub, como deben ser, los expertos de motos, show especial, show, un ambiente agradable, el ambiente que genera la motocicleta, la adrenalina a mil, la adrenalina a full, motocicletas de 1200 y es increíble, hermano, ave maría, no viste los colombianos. Y os ha ido sin la célula, que te vetes, el ambiente que es claramente independiente, Tiny Pear,omatocicletas de 130, guampedos más, elevado a difuntos, fútbol, para traer los chapl再见 de que, que ese cabal oposicletas deutebol, donde se faced el gran vacatorio assembla para ven, que son los que podrán obtener el amphib sh accionizos, A todos los automovilistas que en estos momentos están transcurriendo por estas calles, que si por favor nos pueden brindar espacio. Nosotros vamos en lo que es el recorrido, así que pedimos que se hagan a una orilla, por favor. Pedimos ahí tranquilidad al compañero de la carroza. Ahí a los amigos de los automóviles que están adelante, si por favor se pueden hacer a un lado, por favor. Gracias, gracias. Gracias, gracias, muy amables. No se pica la que nos vamos viendo. En estos momentos nos acompañan por Motoclub, desde la ciudad de Santa Rosa de Lima. Estos bonitas fotos que nos están acompañando, estos compadres que se han dejado venir. Y claro que sí, nosotros ahí saludamos enormemente también a las señoritas. Y nos están acompañando en esta bonita carroza, Lesslie, Ingesto y Kelly. Ellas son las dos señoritas representantes. Ahí saludamos también enormemente en estos momentos a los medios de comunicación. Nos acompañan BRD en Tomote. Radio Cadena, JSA, L desde San Salvador. También nos acompaña acá en el canal 15. Y muchos medios de comunicación. Kelly, primera, y chiquitita. A los automovilistas les pedimos ahí un momento de espacio para mientras pasamos con lo que es este recorrido. Vamos con los amigos de Sport Motoclub, desde la ciudad de Santa Rosa de Lima. Vamos con los amigos de Sport Motoclub, desde la ciudad de Santa Rosa 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 de Santa Rosa. Vamos con los amigos de Sport Motoclub. Y a toda la gente que nos está viendo desde el exterior. Hay muchas personas que están transmitiendo en estos momentos totalmente en vivo por medio de Facebook Live. Ahí saludamos enormemente a toda la gente que nos está viendo en diferentes países del mundo. Como ves el mundo mágico del internet. Como ves el mundo mágico de la tecnología. Y esto ya se vive en todos lados. San Carlos Pasaquina. Felicidades por encontrarse celebrando sus fiestas patronales. Es de esta manera como nosotros en esa noche. Desde la unidad móvil de Agroperretería Santa Clara y Agroperretería La Constructora. Vamos apoyando enormemente a toda nuestra gente. A usted que está de la mano con nosotros. Agradecemos a nuestros clientes, las personas que nos prefieren. Ya saben, cuando ustedes quieran comprar materiales para la construcción. Pueden hacerlo en Agroperretería Santa Clara y en Agroperretería La Constructora. Nosotros le llevamos el material hasta la puerta de su casa. Y pues claro que sí, tenemos las mejores marcas, los mejores precios. Demostramos a nuestra gente que no solamente le vendemos, sino que también apoyamos diferentes actividades y lo hacemos de forma totalmente gratuita. Por ahí saludamos el club que en estos momentos está grabando lo que es el Motoclub. Y también está grabando todo lo que es este recorrido. Saluda a Montes, a la unidad móvil de Agroperretería Santa Clara y a Agroperretería La Constructora. ¡Buenas noches! ¡Felicidades! ¡Qué linda de ser Carlos Pasaquina! ¡Buenas noches! Ahí está este bonito otro de los amigos de Canal 15, ¿verdad? Saludamos ahí a los amigos de Quetzalón, que se han dejado venir en esta noche. Así que ya lo saben, van a ver por medio de Canal 15. Parte de las actividades que se viven en San Carlos Pasaquina, las fiestas patronales. Saludamos a los amigos del Comité de Prestejo Guatocales y a los amigos de La Dilipipa. Agradecemos a todos, al Comité local agradecemos a... ¡Cali! ¡Y el Briso! A todos los que pongan parte de todos los partidos que... ...lo mandamos a los estudios... ...alviendo guapas, felices... ¡Bien, por acá! ¡Le agradecemos de verdad! ¡A los amigos de Canal Exterior, este Comité de Apoyo! ¡A todos los demás encuestas de verdad, nos rendimos parte de este cantón, de este cantarío, de esta comunidad! A José Espinal, a Silvio Rivera, a César Guevara, a León Gano, a Hernán Gato, a Pedro Espinal, a Miguel Chupio, 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 a Miguel Chupio. Axt out of thecurso equations. Bueno, en estos momentos, mi chiquitita, Kelly Zelaya, desde Houston, Texas, para todos ustedes. ¡Oye! 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 ¡Dale! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! 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 ¡Ahh! Seguimos ahí en el segundo, normalmente a toda la gente que nos está escuchando desde esa unidad web. ¡Eh! ¡Apáñenlos, queridos, por favor! ¡El sonido local, el sonido de los locales, por favor! que va a entrar la reina si la reina de Tancados Pastaquina viene ingresando en este momento eh, buena posición de ustedes creen que no los íbamos a ver ah, creía que no los íbamos a ver verdad este es el primer nivel que buen nivel aquí venía la fiesta saludo a la cámara saludo a la cámara saludo, saludo si no tiene clavo, saludo saludo a la cámara saludo saludo, saludo saludo, saludo saludo, saludo, saludo atento atento el presidente Lesslie, tu primera, está presente así se vive la fiesta sigue este lugar San Carlos Romeo patrono y nosotros con el gran reina Lesslie primera la fiesta que dice raya también y si y si y si lógicamente esta noche a disfrutar a disfrutar toda la noche la fiesta ha llegado nuevamente llamamos para que le baje el volumen a cada uno de los volcanes que vienen conmigo para recibir a nuestra soledad que viene con la banda desde Urazapa tenemos en estos momentos esa elegante carroza que nos está acompañando los amigos de Sport Motoclub desde Santa Rosa de Lima que nos están acompañando saludamos a los amigos del comité de festeos patronales desde la unidad móvil de Agroferretería Santa Clara y Agroferretería la constructora aquí estamos con todas las energías claro que sí compartiendo esta noche lo que es el micrófono de nuestro amigo que nos acompaña desde GSCL la poderosa GSCL 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para que pueda de la parte y puedan llevar a cabo el acto de coronación Brasilia por ahí Julia Cabrera le doy un aplauso de manera especial al señor alcalde Marvin Mací por estar apoyando los estudios y de manera especial de parte del equipo Arceí y de la tarde le doy un aplauso al señor alcalde Marvin Mací por favor colaboremos con la carroza participemos en el espacio por favor a la gente estamos viviendo la colaboración ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuidado Me va de la Vida Las de la SACCAMDE Cuidado Las personas que están adelante... La voluntad de venirme en este caminar Por ahí a Max y toda la banda a todos Saludos a todos. DE VERDAD. A TIEN LA VIDA Como hay volados Dios los scale Y es un admite de apoyo a los amigos organizadores acá de San Carlos Y por la invitación y por tomarme en cuenta de venir Para algunos ya me conocen, otros no Para algunos soy muy querido y para otros no Eso no importa, lo que deben querer ustedes es la reina Y también a mi chiquitita Mi nombre es Leo Villalobos, trabajo para ESKL Y alguna vez me han oído gritar los goles del Pasaquina, del Dragón, del Águila, del Imeño No es mi culpa Así es de que si me van a echar una insultada, háganla ahorita porque Le pedimos que avance un poco hacia el frente Camine para acá, mamita, por favor, acá enfrente Para que todos los medios puedan transmitir lo que usted está haciendo en esta oportunidad Si tengo lista la mamá, la mamá, perfecto Mirá, me acercas más, yo creo Es la tienda del pueblo, hermano Sí, pero por acá por un lado ha sido bueno para tener más ambiente Bueno, ya vamos a ver si se escucha, si no, no calla Dale, ¿soná? La termina en un solo día Sí, sí El Ciencias Anillas Kelly Primera A continuación llamo Para que entregue el centro En esta oportunidad Saltándonos un poco en orden A Doña Soledad de Flores Para que entregue el centro A esta preciosa anilla, por favor Un aplauso fuerte Y la papá rea, venga Felicidades ¡El aplauso nuevamente! Bueno, ahí tiene razón Pero A dos, a dos, de aquí A allá Lo que pasa es que si la pongo para acá Le colocará la banda Le colocará la banda Don Basilio Por favor, la banda Usted, a mi chiquitita, coloque la banda, por favor En este momento Ahí está la banda Perfecto Gracias Ahí me le ayuda, por favor Entendamos la banda Para que pueda ser coronada Le digo colocada de esta manera Gracias Ha llegado también el señor diputado Don Basilio Meníbal, por favor En este momento Para el ingreso a este estado Se le entrega La banda Aquí está Un poquito más abajo Aquí está el botón Aquí está el botón Este botón Estiralo un poquito Acá Esta es la Están colocando la banda Gracias Así es ¿Se dan cuenta? La corona Para mi chiquitita La presa Por medio O a través del señor Amilio Meníbal Don Amilio Tome la corona Usted es un experto En colocar la corona Por favor Aquí está presente Don Amilio Meníbal Y va a entregar Y va a entregar A colocar La corona Por favor Esta fanfardia Y un aplauso Ahí la coronación De mi chiquitita Un aplauso fuerte Por favor En este momento El diputado Por el departamento De la Unión No es cualquier cosa El señor Saludos También ahí Para que la familia Tenga este recuerdo Muchas gracias Por venir Y porque esta bebecita Sea mi chiquita Vérese Aún falta Aún falta Porque le van a hacer Entrega de un arreglo floral Rompiendo paradigmas Rompiendo paradigmas En esta oportunidad Como se hace En cualquier parte Del país Y en el mundo Este arreglo floral Ve a usted Acá al frente Ve acá En este momento Roxana Benítez Por favor Ella Ella le va a hacer Entrega De este Hermoso Regalo Un arreglo floral Un aplauso fuerte Que linda que es la vida ¿No? Ah A ver está A ver está A ver está Lo más maravilloso Ella es Mi chiquitita Seguimos Seguimos En este acto La foto La sonrisa La foto La imagen Y todo Aquí en este momento Vamos a ver Echame que tome Las fotos ahí ¿Verdad? Perfecto La van a hacer Entendida ¿Verdad? La van a mantener ahí Porque si no Me concha Entregamos A continuación El cetro El cetro Por parte De doña Soledad De Flores Doña Soledad Le va a decir Las palabras Expresivas también ¿Le pongo el micrófono? ¿Le pongo el micrófono? ¿Sí? Se admita Se admita Se admita Se admita Se admita Es una palabra Muy agresiva Para la niña Ahí está Venga Ustedes son para mí Pero con el micrófono Buenas noches ¿Le pongo el micrófono? Le pongo el micrófono? Le pongo el micrófono Entonces Esas impresiones también se las dijo a Kelly no se las pude tomar, pero bueno, ahora sí se las tomé porque ya era el colmo que no las tomé porque sí, debido a la misma depresión entre las hijas y la niña, y bueno, no podíamos ser adversida la situación a continuación, colocamos la banda la banda en este momento bueno yo la voy a exponer la banda ¿estás de acuerdo? sí, muchas gracias permítame un momentito entonces voy a colocarme la banda no, estamos bien aquí un poquitico nomás, permítame Don Camillo, saludos para ustedes permítame un momentito para entregar colocar la banda a continuación imponemos la banda a nuestra nueva soberana y en este momento el pájaro Villalobos, locutor de YSKL poniendo la banda un aplauso el dinero que iba a ser extendida es a la barra ¡Ve! ¡Ve! voy a anunciar que anda con enorme banda por eso voy a decir por la KL y por la radio un aplauso fuerte para la niña el señor cubana por favor es de todos los días como les digo amigo mío no se compren en supermercados es de todos los días a continuación la corona será impuesta por el señor Avirio Benjíbar Avirio Benjíbar presidente de Pasaquina deputado del departamento hombre honorable para este departamento y aquí el aplauso por favor no se compren en supermercados no se compren en supermercados Avirio Benjíbar colocando la corona en este momento aquí en este momento le coloca la corona como el papa de artillería más o menos o como yo de música ayúdenle por favor ayúdenle por favor nos preguntan que presta un paul amor no saben entiendanlo por favor las únicas que pueden intentar a continuación entregamos por parte de Rosana Benítez por favor a esta nueva soberana Leslie Leslie sí Leslie Leslie primera a continuación a continuación le solicito a todos los presentes silencio por favor que mi chiquitita se va a dirigir a ustedes por favor a continuación buena noche a todos antes que nada quiero darle gracias al comité de San Carlos por invitarme a ser la reina de sus viejas patronales también quiero darle gracias a mi familia para hacer esto posible hoy pero sobre todo quiero darle gracias a Dios por el feliz que estamos aquí presente ahora todos go have fun que se significa que se diviertan gracias gracias bravo 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 señores de los huevos que de la música se habla mejor que yo eh doctor enseñanza todos los días aprendemos algo a continuación les vamos a escuchar a Leslie primera señoras y señores del comité de las piezas patronales de San Carlos Pasaquina público en general tenga cada uno de ustedes muy buena noche para mi es un honor venir a representar como reina mi simpatía a toda la comunidad de San Carlos residentes de Houston y a todas las personas que le vivieron pues como ven de este lugar nacieron y vieron crecer a mis padres y a toda mi familia y es por esa razón que me siento muy feliz de participar y compartir esta linda fiesta de San Carlos dedicada al Santo Patrono de San Carlos Colomeo y gracias a Dios por darme esta linda oportunidad gracias que viva las fiestas patronales que viva la directiva de las fiestas que viva la directiva de las fiestas residentes en Houston que viva que viva todos los que estamos presentes que viva que viva todos los que vinimos de diferentes lugares que viva que viva las fiestas patronales que viva que la disfruten de igual que yo gracias ¡Suscríb! 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 Y le queremos dar muchas gracias al disfrutado Agilio por estar presentes en nuestra fiesta. Gracias. ¡Bravo! Sí, si ellos hablan mejor castellano que nosotros. ¡Bravo! ¡Qué nivel más está comprometido con usted! A ver, ¿cómo te lo ponemos de acuerdo ahí? Si tiene algo grabado, me lo pasas. Si tiene algo grabado, me lo pasas. O nos ponemos de acuerdo para una presentación a mi de diciembre. ¿Sí? Ok, nos ponemos de acuerdo. Así como cuando se dice carisma, firma, la clase y así seguimos. ¡Sale! ¡Las pelotas llevan premio! ¡Agarre la ronpala! ¡Qué parezada de baile! ¡Lleguen de la tercera fiesta! ¡Lleguen de la tercera fiesta! ¡Para qué lado la quiero! ¡Para qué lado la quiero! y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos a la carita! ¡Vamos a la carita! ¡Vamos a la carita! ¡Vamos a tomar votos! ¡Vamos a tomar votos! ¡Venga! ¡Vamos a sembrar! ¡Vale! ¡Para la mañana! ¡Y para baking! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a tomar votos! ¡Vale! ¡Vale! ¡La burbita! ¡Vale! Entonces, ¡Qué mal! ¡Un viento de cadera! ¡Sí! 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 ¡Nos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Sabor! ¡Soy ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sabor guanaco! ¡Venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Hey! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, oh! Puse con el cielo y puse en mi laburrita Puse en la laburrita, puse en la laburrita Puse con el mañana y puse en su guajita Puse en su guajita, 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 puse en su guajita ¡Gracias! 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 Así, la pista a llevarnos. Bienvenidos a una de la noche. Gracias por acompañarnos. Nosotros mismos en el evento fin que la noche es completamente vivo para todos. Y hoy vamos a todos juntos. Vamos a la luz de la sabera. Hoy es la cabeza. Vamos a ir con más esta noche. Así es, ricas. Gracias, chicos. Buen hombre. Vamos a ir con más esta noche. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, que movimiento, negra, nena, cajones, sol, sal, sol. Y si si? Solo la cadera, nena... Solo la cadera, nena. Solo la cadera, a ver... Desde las monedas, desde las monedas Desde las monedas ¡Presente abajo! ¡Presente abajo! ¿Cuál es eso que está sonando a chorro? Ya volviendo, me agarran las mujeres Ahí va ¡Vueltese! ¡Vueltese! Para abajo Para abajo Para abajo Sí, sí, sí Y así como lo mueves, cocina Bueno, todo el mundo lo que está pasando a lo mejor en la pista de Raiden Ahí está la parejita Ahí va, ahí va Y atrás la reina con nosotros ¡Qué guapo! Una sonrisa de oreja a oreja ¡Dios! Seguid un poco más esta noche ¡Bienvenidos! Bien, amigos Esto se llama La Bungurpa Toma ¡Vuelta! ¡Cambio! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta a los amigos! ¡Vuelta siempre! Usted Dos el ritmo con el ritmo Yo también no tengo ¡Bravo! ¡Oh ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!